Raza, querido auditorio, no hay fecha que no se cumpla, hoy 23 de marzo del 20, 24, pues es la gran rifa, 14 aniversario de gasolinera la primera, algo bello para el camello, déjese venir toda la raza, a las 12 y media dice el Mario, hay pastel, patocho, ticho y tacho. La primera, porque nosotros si cumplimos litros por litros dice, primera y avenida S va a tener premios, esa bolsa, va a tener tres sillas, playeras, aparte del dinero en efectivo, aparte de los vales y muchos premios más, algo bien, algo bello para el camello, acá andan las edecanes, muy guapas. Vamos a hablar con Mario, Mario buenos días todavía, buenos días a todos los auditorios, que es lo que vamos a presenciar ahorita. Primeramente gracias a todos por seguir con nosotros, la confianza que nos han tenido 14 años, porque hace 14 años aquí Andoguerra, y de este pues queremos darles un poquito ahí con un pastel, y esas tres sillitas van con un paquete de esos cada uno, entonces van a ser ahora cinco premios. Va a ser un paquete con una silla, paquete con silla, que es algo bien, así va a ser, al gobierno, a qué hora va a ser la rifa, para que se dejen venir todos los que no han echado gasolina, todos los que tengan boletos, pues para que se vayan bien surtidos ahora en Semana Santa, algo bello, están con el boleto sorpresa, con el bote, está ahorita en la bomba del diésel, vamos allá a la bomba del diésel, algo bello, ¿cuál es su nombre? Alexa, ¿cómo ha estado la venta hoy? Ha estado bien, ha estado bien, vámonos, algo bello para el camello, Es todo, esa es Alexa, y anda otra muchachita aquí de verde, a ver, vamos a verla, vamos a verla, ¿qué huele? Algo bien, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo te llamas? Jimena, ¿cómo ha estado el trabajo hoy? Algo bello para el camello, pues ya saben, y vamos con Anil, ¿Qué pasó? Esta es mi pariente, raza, chequenla, líquenla y califíquenla, está ahí uniforme nuevo, algo bien, tenis nuevos, calcetas nuevas, da la vuelta para lucir el uniforme, ¿cómo ha estado el trabajo, Nick? Muy bien, mucha gente. Mucha gente. Bueno, los invitas a que vengan. Que vengan a ser gasolina, hay muchos premios hoy. ¿Qué son los premios? Son mil, mil quinientos, mil pesos, mil quinientos y tres paquetes de playeros, incluyen una silla y botana. Algo bien, en punto de la una. A las dos y media empiezan a repartir el pastel. Pues ya, ya se pueden dejar de venir. Ya que lo partan, dice. ¿Algo más? Nada, que vengan a echar gasolina. Y, ¿y dónde? En la salina de la primera, calle primera y venía a este. ¿Dónde? Donde, sí, vende. ¿Dónde dan? ¿Qué damos? Ah, regalos. Litros de al litro. Eso no me las sé, pues. Hombre, loco. ¿Cuántos premios han dado en el bote sorpresa? Han salido, creo que uno nomás, todo el día. ¿Entonces todavía está cargado? Estamos, este, no lo estamos dejando mucho tiempo con la tómbola. Ok. Estamos rodeados por el tiempo. Muy bien. Algo bello para el camello, raza. Bien. Querido auditorio, aquí está el mini super. De la primera, donde hay, pues, muchas cosas americanas. Pero usted puede venir echar gasolina y le van a dar su boletita. Ahí están los boletos. ¿Qué se sacó? 100 pesos de gasolina. ¿100 pesos? ¿Qué se siente ganar 100 pesos? Pues, se siente bien, oiga. ¿Viene muy seguido para que echar gasolina? Sí. A ver el papelito, donde están los 100 pesos, para que vean. Ahí está, mira, 100 pesos de gasolina. Pero aquí no pasa nada, güey. Ni va a pasar. Saluda al güey, un amor. ¡Lay! ¡Hola! Y del bebesaurio. Raza, 100 pesos. ¿Dónde vive usted, oiga? Pitiquito. Pitiquito bonito, de allá viene echar gasolina. Sí. Para que vean que, pues, es privilegiada. Mario. ¡Fíjale! ¿Qué más le quieres decir a nuestro querido auditorio? Que se dejen venir. Para que se toman el pastel. ¡Qué huele! Así nomás. Y no otro pastel, no. Que rinda. Que le rinda y que ahora en Semana Santa vengan y se están conmigo. ¿A partir de qué hora se le va a cortar el pastel? Dos y media. Dos y media. Que venga. Ya saben, raza. Vamos a empezar a partirlo. Y ya conforme lo vayamos partiendo, pues lo vamos a ir entregando. Algo. Un orden vamos a poner. Pues ya saben, raza. ¡Nos vemos, güero! Que le vaya muy bien. Suerte. Mira, vino hecho dos cien pesos y se sacó otro cien. Algo bien. Así es. Y pues andan las Zedecanas sin chinga. Andan estrenando uniforme. A ver, júntense las tres para que modelen el uniforme. Jimena. Jimena. A ver, modelen el uniforme. Volteense, den la vuelta así, despacito. Para el otro lado. ¿Qué huele? Algo bello para el camello, raza, querido auditorio. Se puede venir a tomar fotos con las Zedecanas, ¿eh? No pasa nada. No hay problema. Son solteras las tres. Sin compromiso. Y pues son cinco premios. Repitiendo, es una silla con una bolsa con botanas. Son tres sillas. Son tres sillas con tres bolsas. Son mil pesos y mil quinientos. Ahorita vamos a ver el pastel raza. Así que ahorita me conecto. Cuídense, Dios me los bendiga. Recuerden este 23 de marzo del 2024. Gasolinera, la primera está cumpliendo 14 años. Algo bien. Estamos pendientes. Gracias, Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.